Música Sonando la banda y desprendiéndose la adrenalina del ladrío La calcuna le manda y se desprende la primera temuna El faragán son la adrenalina La calcuna le manda y se desprende la primera temuna Las que los muchachos de la banda parecen de un cierto musical Estamos de lo mejor no hablan celosos por ustedes En el beso lleno de que un posto Dinomio de México, Dinomio de María de Nero Y de la mitología de la especie equina Inspiración griega En el pegaso así como en el unicornio Traspolado este bello país Ahí llega una persona que se corra al cerrojo Como van los grandes simbódromos Se desprende la lengua Le busca, juntan los cuantos traseros Le baja vueltas Y que metan los bomberos Que esto es una quemazón A bárbaro Ahora sí merece una miridiana ¡Gracias!